Estamos con un video de El Conover, pues en esta ocasión como es tremendo, pues estamos en un video de UHC Run aquí en Epic Cube Estamos aquí con el señor Laikan, ¿qué onda? ¿tú cómo estás? Típico de salud de aquí Yo creo que sí lo podemos ganar, solamente que Laikan no es muy bueno en PvP Pero dice que en PvP pues sí me carrea y todo, así que pues yo creo que sí podemos sacar una buena partida si nos esforzamos Y pues vamos a ver qué pasa compañeros El Conover, pues en esta ocasión como es tremendo, pues estamos en un video de UHC Run aquí estamos acompañados de Laikan Casi nunca suelo traer videos así acompañados, pero pues estamos aquí con Laikan, ¿qué onda vato? ¿cómo estás? ¿Estás compañero? Muy bien, muy bien ¿Cómo es? Ya en una partida que parece, parece que la vamos a ganar Así, o sea, ya, o sea, acabamos de empezar y ya con 14 manzanas Es más, voy a comer manzanas esta partida porque estamos demasiado chetados Así que vamos a ver, a ver qué onda, ¿no? ¿qué pasa? Este, Laikan no es muy bueno en PvP, pero dice que en PvP sí es muy bueno, así que nos va a carrear el día de hoy Nos va a hacer nuestro, nos va a hacer nuestro Filo 5, Fire Aspect y todo, y todo el peg, ¿no? Lo que sí vato es que yo no sé hacer pociones, ¿eh? O sea, dos años jugando Minecraft Tú haces las pociones y yo me encargo de matar pollitos Sí, 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 sí Pero bueno, pues, que vamos a poner una meta de 120 superlikes para este video Para más UHC run, así con amigos o lo que sea O partidas así suculentas de UHC run Así que, pues, este, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar y superarlo Este, esa metilla ricolina de likes Y, pues, a ver qué onda, ¿no? A ver qué, cómo nos va Y, pues, nada, pues, a ver, que nos platique Laikan algo de, sobre él Porque, pues, nunca lo he traído, nunca lo he traído al canal Y, pues, sería bien que nos platique algo Así que, a ver, Laikan, ¿qué nos tienes por contar de tu vida? Bueno, pues, yo, eh, eh, yo juego Minecraft, eh, mucho Minecraft Eh, soy malo en PvP Eh, eh, no subo videos, digo, sí subo videos Pero uno cada, dos, tres años Uno cada mes, literalmente De hecho, creo que este año ya me toca subir uno Pero, pues, todavía no los tengo Ya, 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 subió el del año 2014 y el del 2015, ¿eh? Eso ya lo subió, falta el del 2016 Oye, llegué como a los tres likes La meta de tres likes, ahí Vamos a poner meta de este video tres likes, ahí por, por, por Laikan, ¿no? Para, para ver si llegamos, si lo superamos Casi me muero, compañero Vamos a hacer esto ¿Quién me está guiando por curso para darle en su madre? A ver, que ver, o sea, el lápiz, si estás viendo este video Chinga tu madre, el lápiz Ay, ¿qué dice? No, el lápiz, ¿eh? No, no, no Siempre anda hecho el mod O sea, aquí Oh, sí, por cierto Me instalé el mod de las animaciones De que se ve así como que cuando quitas un bloque Se ve como que en 3D, no sé Se ve chido ¿Tú no lo tienes, Leica? No sé de eso, compañero Yo, a ver, yo sí mucho tengo el Lopticon Y nada más Yo no sé nada de mods No, pero es que es un mod que lo puedes unir con el AVMod No, es que si tengas el AVMod No, pero ahí Pero es que, o sea, a mí me da miedo eso que dicen que es baneable En tal servidor Que en otro servidor Oh, sí Eso es lo que Entonces, no sé, no sé O sea, luego qué Estaría bueno que te dejes el mod, el link o cómo descargarlo Ahí en la parte de la descripción Ah, va, pues ahí van a tener el link para descargar el mod El que estoy usando creo que se llama Item Physics O sea, como que le da un cuerpo a los ítems Desde aquí los normales, ¿no? Cualquier cosa que... No sé, por ejemplo, un peto de diamante Miren esto O sea, tiene como animación O sea, es súper, súper pra Así que, pues, ¿qué más nos cuentas? A ver, este... No sé, ¿de dónde eres? No, a ver, pues... ¿De dónde eres? A ver, pues yo soy de Ecuador, compañero Yo soy el ecuatoriano, el señor Terremotitos Ese Mr. Terremotos, ahí Ajá Me gusta mucho más a lo que es Twitch O sea, como que me gusta más Eh, perder mi tiempo en Twitch Digo, ¿qué? No me gusta más estar en Twitch Eh, editando videos y esas cosas O sea, no se me da muy bien esto de editar De hecho, el último video que subí Que es, eh, el de Counter con la Plebe Ajá Eh, no, me demoré mucho Me demoré mucho editando esa pendejada Entonces, no sé Pero sí, sí está pendiente un video De hecho, creo que voy a subir el día de mañana Un video aquí a mi canal Y desde la otra semana ya arranco con YouTube Yo quiero ser YouTuber Ya, o sea, ya Sí, o sea, paga demasiado, eh O sea Nada que ver con Twitch Twitch paga una mierda, literalmente Comparado con YouTube, eh No, 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 sí, sí, sí Sí No, 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 sí No, 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 sí, en la neta, eh Como el caso de la tipa a esa edad Que la banearon de Twitch Por hacer stream Está arrasando ahí en YouTube Ya, o sea Vi el video de Edel Y que ¿Cuántos suscriptores aumentó en cinco días? Como 500 mil No sé qué verga La tipa ¿Pero es que la han visto? O sea, what? No, 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 nunca he visto Nunca he visto Ahí pasaron en la Plebe Y pues nos tuvimos a ver No manches O sea, la tipa no se está con pendejadas O sea, a la tipa le donan Y hace twerking Y con hilos Y con tangas Y así, what? A la verga Una de las... Ay, no, yo no puedo mostrar mi cuerpo Yo se lo voy a jugar ¿Cómo que se equivocó, no? ¿Cómo que se equivocó, no? De extra voy a jugar ¿Cómo que se equivocó? Es de red social, no? O sea, se pasó a la equivocada Voy a bajar por acá A ver, solo Déjame mato a unos clipes que están por aquí Yo me tuve que comer mis dos manzanas ¿Qué, qué, qué? Soy yo, güey Tranquilo A ver Oh, neta, neta, neta No, güey, yo ya fui el diamante Yo ya fui el diamante, compañero Ya, ya, muchas gracias, amigo O sea, gracias por estar aquí Por carrearme En este mi video De WHC Run ¿Solo? Sí, está solo, está solo Waterdrop Vamos, compañero Nomás que no te la juegues O sea, gelea Este, si ves que ya estás bajo de vida Ve, corre Y gilea Gilea Gilea, gelea, gelea, gelea Gilea, gelea Ahí está, ahí está Deja de Corre, corre Corre, corre tú Corre ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? ¡Lag! Ok, compañero Este vato está muerto Tiene toda la vida Está muerto, está muerto Está nada, compañero Vamos Corre, corre Corre, corre, corre Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Empújame Saca el poder laicanero Ok Otra voz, otra voz, otra voz Otra voz, otra voz Es bien, es bien rodespamero Este ¡Qué rata! Agárralo, agárralo ¡No, no, no! Está muy lejos Corre Dale, dale, dale Tú vete por el otro lado Para que le Para que le pegues Mira Dale, dale, dale Pero por el otro lado Dale, dale, dale Ok, ok Creo que aquí está muerto Aquí quedó, eh Aquí quedó Gilea Agarra la healing Agarra las cosas No Si agarraste ¿Cuántas mazanas tienes? Oh, nice Sí, sí, sí Yo tengo cinco Dame, dame algunas ¿Y qué espada tenía? Ok Creo que la podemos ganar, eh O sea, vamos bien O sea, no vamos bien Pero Queda poca gente Quedan Mira Sí, sí, sí Y no hay ningún francés, eh No hay ningún pinguer O sea, que sí la podemos ganar Ven, ven ¿Dónde estás? Me pierdes Me pierdes Aquí, aquí, aquí Ve la flechita, ve la flechita Oh Espérame, espérame Deja killearle Dale, dale Tú, dale, tú, dale Ok, creo que ¿Cómo va? ¿Cómo va? Nice No Ok, Gigi Te lo recteaste Vamos, vamos Gigi, compañero Gigi Gigi Ok, puso agua ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? No, no, no Nice ¿Y qué más? ¿Tenía algo más? Mira, aquí creo que Ok, aquí un team Un team El team Rosita Vamos Ok, ahí está Ok Sí, sí, sí Lo maté 31 manzanas Gigi, compañero Gigi, gui, gui Buena, 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 buena Ok Ok, ok Voy a agarrar también las cosas de este tipo ¿Qué? Tiene pociones Tiene pociones Filo dos aspectos de fuego Filo dos aspectos de fuego Tiene pociones de fuerza Nice What? Ok ¿Tienes velocidad? Sí, sí, sí Está Ya sé, bato Bueno, bueno, bueno ¿Tienes pociones de velocidad? No tengo de eso No, no, no Tengo de fuerza Tengo de fuerza De fuerza De 8 minutos Yo igual, yo igual Los vatos Los vatos estaban afectados No sé, bato Pero no nos pegaron ahí Y les dimos una recteada Bájate, bájate, bájate Ya, ya, ya Me bajé, me bajé, me bajé Ya me bajé Este vato está a 10 Está muerto La vamos a ganar Gigi Gigi, compañero Mátalo, mátalo, mátalo Gigi Gigi, compañero Gigi Buenísima, eh Gigi What the fuck Buenísima, eh Gigi Bueno, pues espero que les haya gustado el video de hoy Este, que lo apoyen Que con el señor like Que nos estuvo carreando Como bien les dije Este, pues si no No hubiéramos ganado Básicamente Él nos carrió Toda la partida De ella Que dice Que dice Una meta de 120 super likes A ver Ya les dije que yo le iba a hacer ganar a super reconocido Sí, sí Y esta partida va dedicada para los laicaneros Y los recansados Que son unos amores de persona Los amo Los besaría Y pues nada, gente 120 super likes Y nada, pues el canal de laican va a estar en la descripción Para que lo vayan a apoyar En que suba video cada año Pero, pues ahí está Eh, creo que va a subir un video Este año subo video Este año subo video, compañero Sí, sí Este año toca video, compañero Ya, ya casi es diciembre Ya, ya Su regalo de navidad va a ser un video de laican Pues nada, gente Nos vemos hasta un video Algo que quieras decir, compañero Pues nada, compañero Muchas gracias por la invitación Y pues de ahí Dependiendo de lo que diga la gente Que me vean más aquí en el canal de Recan Y pues si no, díganme Que chinga su madre like Y pues ya Entonces sí Vayan a A ponerle en su video Eh, hashtag Chinga su madre like Pues nada Hasta la próxima Bye Chau